Alex Rodríguez, señores, le dijo en un momento determinado a Joe Torre que si lo ponía en el store store en lugar de Derek Jeter, mejor que lo cambiara. Señores, gracias, gracias por estar con nosotros. Reciban de parte de nosotros un fuerte abrazo. En nombre de Nación MVP, que Dios les bendiga. Señores, gracias, gracias. Señores, recuerden que estamos todos los días a las 8 de la noche en vivo. Acompáñenos, por favor. A este punto, señores, de la historia de las grandes ligas, ya se sabe cómo se desarrolló el cuadro de los Yankees de New York durante la época de Alex Rodríguez y Derek Jeter. Pues el hecho de que Alex Rodríguez llegara al Bronx, pues incluía en el acuerdo que jugaría la tercera base y de ninguna manera, pues moviera a Derek Jeter del campo corto. Pues de hecho, el mismo Alex Rodríguez reveló que solicitó a su manager Joe Torre el cambio de equipo, de cambiarlo de equipo si pensaba ponerlo en el store store. Pues a ese nivel le guardó respeto Alex Rodríguez. Quizá poniéndose adelante, pues Alex Rodríguez fue invitado a un podcast y en el que contó diversas experiencias, tanto en su vida personal como de su trayectoria como jugador de los Yankees de New York en las grandes ligas y en otros equipos donde surgió y consiguió muchos éxitos. Claro está. Pues uno de los temas donde se habló de este tema fue su llegada a los Yankees de New York, la cual fue pues fue sabiendo que él se desempeñaría en este equipo como tercera base y que las paradas cortas ya tenían un dueño inevitable, señores, que era Derek Jeter. Pues Alex Rodríguez narró que él estaba consciente de esa situación, pues el dueño del equipo de los de los bombarderos del Bronx se lo dejó muy claro al momento de contactarlo. Además, Rodríguez dijo que en un momento le pidió al manager Joe Torre que lo cambiara de equipo sin pensaba ponerlo en el campo corto y mover a Derek Jeter a otra posición, pues ese cambio de equipo no fue necesario ya que Derek Jeter permaneció en el señor stop y la llegada de Alex Rodríguez pues a la tercera base con los Yankees de New York no fue pues no crearon fricción y crearon un lazo, o sea, se encargaron los dos de crear un lazo de amistad y esta situación del lado izquierdo del infil de los bombarderos del Bronx pues fue historia en esta época de Alex Rodríguez y Derek Jeter que son muchas de las muchas cosas que se especulan de ellos, que son enemigos, que no lo son, que una cosa que la otra, pero el punto es que en este nivel dice, dice pues Alex Rodríguez que él mismo le dijo a Joe Torre que no lo cambiara de posición, así es señores, así andan las cosas, o sea, que no cambiara Jeter de posición, así andan las cosas señores en el mundo del béisbol, en la relación de Alex Rodríguez, Derek Jeter y todo lo que ya ustedes saben, señores gracias, gracias mil, recuerden que estamos todos los días a las 8 de la noche en lo que hemos llamado Nación Caliente con Béisbol Caliente y Nación MVP donde se unen para llevarle un show de entrenamiento pero dando la noticia del béisbol, señores gracias por estar con nosotros, encima de parte nos un fuerte abrazo, Dios les bendiga mi gente de Nación MVP